Este es el baile del aluminio Aluminio, aluminio, aluminio Cobre, batería, calプirme, rayadores y arrocolados Oh Aluminio Arelluminio Aluminio Estamos en el carro Concernando batería Estamos en el carro comprando batería, aluminio, batería, cargador de hierro colado, aluminio, batería, cargador de hierro colado. Oh, 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 aluminio, hierro colado. Se compran totones y huevos parados. Tú, Tacaro, ¿cómo es eso? Que yo soy maladrizado. No me importa tu coño madre, yo lo que ando es periqueado. Háblame, Tacaro, que yo ando periqueado. Tú, Tacaro, que yo soy es un drogado. No me importa, Tacaro, se respeta. Se compran aluminio y también se compran las tetas. Se compran tetas. Respeta. Yo lo quería decir, son una buceta, pero igual Tacaro, que mi papá trae la maleta. Lásame el fondo. Aluminio, 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 aluminio. Se compra aluminio, se compra aluminio, se compra aluminio. Es Rubén, este no es el termino. Aluminio, 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 aluminio. ¡Ey, cuidado, arrígate! Aluminio. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado, quítese! ¡Una! Bueno, esto es Barranquilla. Esto es Barranquilla, aquí la gente que, tú sabes que es lo que es, que somos periqueros todos aquí en Barranquilla. Gracias.